y no te apartarás de todas las palabras que os ordeno hoy ni a la derecha ni a la izquierda la Torah no es solo derecha ni solo izquierda no es solo bondad ni solo rigor es Tiferet entonces decimos Tiferet Israel es Tiferet es decir el equilibrio entre la bondad la derecha y el rigor la izquierda ahora la palabra Yamin derecha tiene un valor numérico una gematia de 110 al igual que la palabra Musat que significa base o fundamento la palabra Usmol e izquierda tiene un valor numérico de 383 al igual que la palabra la frase Leor Olam es decir a la luz del mundo que significa luz eterna la Torah se fundamente en la bondad de Abraham Geset y perdura en la disciplina de Isaac la Yebura si no no tiene perdura si no hay disciplina si no se mantienen las cosas la bondad no se puede perpetuar la conjunción de ambos elementos es Yaacob es Tiferet y quien es Yaacob es Israel y la luz del mundo Amén y Amén